A causa de esta pandemia global, nos planteamos si los métodos de higiene de manos con los que contábamos en el campus eran los apropiados para afrontar una situación como lo actual. Y tratamos de encontrar la solución óptima para nuestros alumnos. Con una máquina como el Wash and Dry Pod, creo que sí que ayudamos a concienciar a la gente sobre la limpieza de manos. Y además, lo más importante es que quitamos la pereza de tener que buscar un aseo para lavar las manos. Lo tienen mucho más accesible. El hecho de poder ponerte jabón en las manos, lavarlas con agua, secarlas y todo sin tocar la máquina, me parece ideal. No hay nada mejor que el agua y el jabón y esta máquina lo aporta todo. Creo que la comunidad universitaria ha cogido la máquina muy bien. Lo han encontrado muy cómodo y fácil de usar. Pues la verdad es que me ha gustado mucho la experiencia. Ha sido muy rápida, muy eficiente. Tener una máquina en plena cafetería para lavar las manos me parece una cosa muy buena. Es definitivamente un paso en la dirección correcta en términos de sanitarización y cleanliness. En St. Louis University, tratamos de ofrecer soluciones eficientes en cualquier ámbito. Al fin y al cabo, no se trata solamente de cuidar la propia higiene de manos, sino también de respetar al prójimo. Gracias. 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 Gracias.